chéquense la cantidad de gente que se está dando cita aquí lo que es la plazuela donde está la iglesia hay nomás llegando lo que es bomberos para encabezar este recorrido igual chéquense raza cómo está lleno lleno todo por aquí lo que es la plazuela la iglesia así que si mi raza qué bonita se miran las letras alusivas aquí a mocorito y no más yo que hubo raza pues que creen y de la chica mi raza no venimos para acá para mocorito porque ahorita vamos a empezar un recorrido navideño mi raza aquí desde mocorito Chéquense nomás, y es el que me acompaña por aquí ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ay, no más Mi compa Naum también viene para este recorrido Navideño Anda estrenando pintura en su combi raza Ahorita la vamos a mostrar Porque se mira Bien placosa la combi Ay, no más Y también vamos a acompañar los diferentes carros Que van a hacer en este recorrido Ahí le vamos a dejar un poquito, un poquito De todo este rollo También mi raza es viernes de plaza Así que se va a poner bueno el mitote No dejen de ver este video de su compa La Bestia Team Porque vamos llegando y esto apenas en plena empieza Ay, no más Chéquense cómo va a estar el cotorreo Chéquense la cantidad de gente Que se está dando cita Aquí en lo que es la plazuela Donde está la iglesia Ay, no más Están llegando lo que es bomberos Para encabezar este recorrido Igual que tránsito municipal Donde Pues se va a hacer El recorrido por las calles Aquí de la ciudad Y terminar otra vez aquí en la plazuela La gente pues está Dándose cita para ver Todo este movimiento de estos carros Que vienen Todos, todos con su lucecita Bien decorados, bien adornados Ve no más Lo que vean Vámonos Está llena la plazuela Raza Chéquense nomás Qué bonito se mira aquí Esta es la entrada Aquí en la plazuela de Mocorito Vamos a empezar el recorrido De boogies Bochos, combis Junto Cuentos chavalones aquí De los bomberos De Mocorito Acompañados también Bomberos de Guamuchil Ahí de fondo Después de apreciar Se escucha la banda ¿Por qué? Porque es el viernes de plaza Vámonos Ahí está su arbolito Vámonos Vámonos Vamos a empezar con este recorrido Y para mostrarles también un poquito De lo que es el viernes de plaza Aquí en Mocorito Raza Vámonos Ahí viene Santa Claus De Mickey Mouse Este boogie bien adornado De mi compañía Viene el bochito Digo el boogie también De mi compañero Ay no más El masculino Bien adornado Mi compa Memo También de Guamuchil Vámonos Ahí vienen los plebes Yule Oiga ¿Usted no quiere perder Ni una? Qué bárbaro ¿Cómo está? Nos hubiera visto anoche Haciendo el pino Vámonos Vámonos Hay que empezar Mi raza Con este recorrido Mi compañero Ahí está también Bien jalado Vámonos Vámonos a empezar Con este recorrido La cambie Mi compa No Miren nomás La naranjita La pintora De naranja Hay que prenderle las luces A la poderosísima Bestia Raza Ánimo Vámonos 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 Chequense Raza ¿Cómo está? Lleno Lleno Todo por aquí Lo que es La plazuela La iglesia Todos estos alrededores Está saturadísimo De gente Viendo Viendo Este Recorrido Navideño Raza Vámonos Aparte Como les digo Como es el viernes De plaza Regularmente Los viernes Hay elenco Aquí Hay música En vivo Y la gente Pues se viene A disfrutar De los antojitos De todo lo que Tiene Mocorita Para ofrecerle Entonces Fue una ocasión Muy buena Este día Para hacer este evento Este recorrido Vámonos Para que sea Más vistoso Vámonos Vámonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son muy pocos carros los que venimos en el recorrido, muy escandaloso ahí con los bomberos encabezando este recorrido y la gente pues sale de sus casas a ver las lucecitas de los carros, llama la atención, los niños se van entregando dulces. Y ahorita va a terminar el recorrido ahí en lo que es en la plazuela. No se pierdan el video porque también les voy a grabar un poquito de lo que es el viernes de plaza. Se pone muy bueno. Bueno, como ya saben, Mocorito es un pueblo mágico. Es un pueblo muy bonito, muy visitado, muy turístico. Así que seguimos adelante con este video, compas de la bestia team. Pues mi raza, aquí desde la poderosísima bestia, también le quiero agradecer a mi compa de Kiki Caps por habernos hecho el bordado de estas gorras perronas que andamos portando. Y bueno, chequese mi raza, que bonita se miran las letras alusivas aquí a Mocorito. Ay, no más. Muy navideño el asunto. Aquí la raza viene y se toma la foto del recuerdo. Esto es muy tradicional. Y por aquí, por adentro, se hace en la plazuela, el viernes de plaza. Ahí está la bandona tocando a todos los cadáveres. Aquí no puede faltar, mi raza, la venta, la venta de accesorios, la venta de dulces, la venta de chucherías, helados, hay paseos. Todo, todo, todo para que la gente que viene a disfrutar aquí de Mocorito tenga, tenga en qué entretenerse. Los viernes les recomendamos cuando quieran venir aquí a Mocorito. Los viernes son los viernes de plaza y es el día que hay más, más afluencia de gente. También sábado y domingo, pues, hay movimiento por el turismo. Pero el viernes es el día que hay más, menos aquí en Mocorito. La gente viene, se pone a bailar, a disfrutar. Ya no más. Vámonos. La música de banda. ¿Qué tal? Chéquense esta postal aquí, en lo que es la iglesia de Mocorito también, a un costado de la plazuela. Muy bonito. Para venir con la familia, a caminar, a pasearse, es súper, súper recomendado. Chéquense esta otra postal, de lo que es la iglesia de Mocorito. La gente disfrutando, con un súper clima ahorita, que está bastante fresco, muy agradable. ¿Qué les parece, Raza Mocorito? De verdad, de verdad, que vale la pena venir a visitarlo. Bien, por favor, de verdad, que vale la pena venir a visitarlo. Gracias por ver el video. Como les comento mi raza, aquí hay de todo. Chucherías, nieves. Cuentan también con brincolín para que los niños vengan y se prevengan. Ahorita como ya hace frío, pues un champurrado, un atole. ¡Vámonos! Aquí están también las bomberas para que quiera tomarse una foto del recuerdo. También lo puede hacer estos chavalos aquí, bomberos de Mucorito y bomberos de Guamuchil apoyando también. No podía dejar pasar la oportunidad a la cara de venirse a subir al brincolín. ¿Qué tal? ¿Cuándo? Bueno mi gente, pues hasta aquí les llevamos este video de lo que fue este recorrido navideño por las calles de Mucorito y también de lo que es el Viernes de Plaza. Los invitamos próximo domingo 18 de diciembre. Va a ser el recorrido navideño ahí por las calles de Guamuchil por las Rosales. Así que esperen, esperen. Muchos, muchos más videos de su compa de la bestia team. Por lo pronto mi gente, hi nomás. En ese fondo nos retiramos. Ánimo raza. Nos vemos.